Música Fiel siervo, en adelante, en triunfo, en triunfo, con tu Señor Aleluya En adelante, y no desmayes, allá te espera, tu Salvador Si, Señor, siga adelante, siga adelante, allá te espera, tu Salvador Gloria a Dios Siga adelante, siga adelante Si, ya lo sé, allá te espera, tu Salvador Aleluya, Señor Estás triste, si acobiado, con tu mirada, en el Señor Gloria a Dios, gloria a su Señor, para consolarte, Él es tu amparo, he prometido, tu Salvador Siga adelante, siga adelante Allá te espera, tu salvador Gloria a Dios Cristo vive para siempre Cristo nunca falla Cristo nunca falla, mi hermano Aleluya Te seguiré, Señor Fiel siervo, ven adelante En triunfo, en triunfo con tu Señor Así es Ven adelante y no desmayes Allá te espera, tu salvador Gloria a Dios Siga adelante, siga adelante Allá te espera, tu salvador Seguimos a Jesús Si estás triste y agobiado Con su mirada en el Señor Ayúdame Jesús Si estás triste y agobiado Con su mirada en el Señor Alavanzas a Cristo Cristo, Cristo, Cristo Siga adelante, siga adelante Allá te espera, tu salvador Aleluya Siga adelante, siga adelante Siga adelante Allá te espera, tu salvador Aleluya Aleluya Seguimos a Cristo Seguimos a Cristo Adelante Chau Cantando que se me rompieron las cuerdas de mi guitarra Ahora le canto a Cristo con la fuerza que me habla Cantando que se me rompieron las cuerdas de mi guitarra Ahora le canto a Cristo con la fuerza que me habla A Cristo sí, a diablo no, a Cristo sí, a diablo no A Cristo sí, a diablo no, a Cristo sí, a diablo no Claro que sí mi hermano, a diablo no, a Cristo sí A Cristo sí, a diablo no Cantando que se me rompieron las cuerdas de mi guitarra Ahora le canto a Cristo con la fuerza que me habla Cantando que se me rompieron las cuerdas de mi guitarra Ahora le canto a Cristo con la fuerza que me habla A Cristo sí, a diablo no 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 Cantando que se me rompieron las cuerdas de mi guitarra Ahora le canto a Cristo con la fuerza que me habla Cantando que se me rompieron las cuerdas de mi guitarra Ahora le canto a Cristo con la fuerza que me habla A Cristo sí, a diablo no 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 Claro que sí, presenta su volumen Once, Aleluya Once, Aleluya A su nombre, Gloria A su nombre, Gloria A su nombre, Gloria Vamos todos a la moral, Jesús A su nombre, Gloria Vamos todos a la moral, Jehová A su nombre, Gloria 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 Vamos todos a la moral, Jesús A su nombre, Gloria Vamos todos a la moral, Jehová A su nombre, Gloria 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 Vamos todos a la moral, Jehová A su nombre, Gloria A su nombre, Gloria Vamos todos a la moral, Gloria A su nombre, Gloria A su nombre, Gloria A su nombre, Gloria A su nombre, Gloria Me dicen que hay una bella ciudad Ahí quiero ir, y tú Ahí los que moran jamás no se sentirán Ahí quiero ir, y tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir Ahí quiero ir, y tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir Ahí quiero ir, y tú Ahí los que moran jamás morirán Ahí quiero ir, y tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir Ahí quiero ir, ahí quiero ir, y tú Ahí quiero ir, y tú Me dicen que hay una bella ciudad Ahí quiero ir, y tú En donde se eterna la felicidad Ahí quiero ir, y tú Ahí quiero ir, y tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir, y tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir, y tú Ahí quiero ir, y tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir, y tú Ahí quiero ir, y tú Ahí quiero ir, tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí en mi corazón El poder está aquí El poder está allá El poder está aquí Aquí en mi corazón Que me llene, que me llene, que me llene El poder está aquí El poder está allá Está aquí, está allá Está aquí, está allá Está aquí, está allá Está aquí, está allá ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! El poder está aquí, está allá Que me llene, que me llene, que me llene Sí, 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 está allá Sí, sí, está aquí, está aquí Poder está aquí, ¡aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! Sí, 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 sí ¡Esto vive! ¡Aviva el viento hay en mí! ¡Aviva el viento hay en mí! ¡Y todo lo debo a Cristo, a mi Señor! ¡Aviva el viento hay en mí! Lluvias caerán, lluvias caerán Lluvias caerán de poder Lluvias caerán, lluvias caerán Lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias caerán Lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias caerán ¡Aviva el viento hay en mí! 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 Lluvias caerán, lluvias caerán Sí, lluvia de gran poder Y todo lo debo a Cristo mi Señor Lluvia es caerá, lluvia de gran poder Lluvia es caerá, lluvia es caerá Lluvia es caerá, lluvia es caerá Lluvia es caerá, lluvia es caerá Sin ti, lluvia de gran poder ¡Lluvia es caerá, lluvia es caerá, lluvia es caerá Como un relámpago Vendrá mi salvador Jesús, aleluya Al levantar a sus escogidos Los que pueden vivir Gloria a Dios Los que son lavados Por la sangre de Jesús Para acelerar la fiesta Los cielos han llegado Gloria a Dios Y tú, mi amigo Ven a Cristo Y juntos nos separarás Cristo nos llama Y tú, mi amigo Ven a Cristo Y juntos nos separarás Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para celebrar la fiesta Y tú, mi amigo Ven a Cristo Y juntos nos separarás Aleluya Aleluya Alabase para ti Y tú, mi amigo Ven a Cristo Y juntos nos separarás Así es, mi amigo Acercamos a Jesucristo Los que son lavados por la sangre de Jesús Para celebrar la fiesta de los cielos a llegar Cristo viva para siempre Aleluya Oye mi amigo Ven a Jesucristo Que juntos nos llevará Aleluya Acercamos a Jesucristo Cuando encontré a mi Jesús Fue una fiesta para mí Cuando encontré a mi Jesús Fue una fiesta para mí Cuando le encontré Con él platiqué Él me perdonó Y yo le acepté Ahora soy muy feliz Jesús ya me perdonó Ahora soy muy feliz Jesús ya me perdonó Aleluya Si mi amigo Cuando encontré a mi Jesús 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 Fue una fiesta para mí Cuando le encontré Cuando le encontré Cuando le encontré Con él platiqué Y él me perdonó Y él me perdonó Y yo le acepté Y él me perdonó En la fiesta para mí Cuando encontré a mi Jesús Fue una fiesta para mí Cuando encontré a mi Jesús Fue una fiesta para mí Cuando le encontré con él platiqué Él me perdó y yo le acepté Cuando le encontré con él platiqué Él me perdó y yo le acepté Ahora soy muy feliz Jesús ya me perdonó Ahora soy muy feliz Jesús ya me perdonó Si mi amigo, acepta Jesucristo Él te quiere perdonar Cuando encontré a mi Jesús Y él me perdonó Ahora estoy libre Aleluya 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 Cuando encontré a mi Jesús Fue una fiesta para mí Cuando encontré con él Cuando encontré con él platiqué Y él me perdonó Y él me perdonó y yo le acepté Cuando le encontré Cuando le encontré con él Y él me perdonó y yo le acepté Cuando le encontré Cuando le encontré con él platiqué Y él me perdonó y yo le acepté Aleluya 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 El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Patiamos con gozo Con alegría ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay gozo y paz Hay gozo y paz ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay siempre hay gozo y paz 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay sanidad Hay sanidad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay siempre hay sanidad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Aleluya 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Aquí siempre hay sanidad Sanidad, 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 sanidad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Aquí siempre hay sanidad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay gozo y paz Hay gozo y paz ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Siempre hay gozo y paz 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ay, siempre hay gozo y paz ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay sanidad Hay sanidad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ay, siempre hay sanidad 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ay, siempre hay sanidad Aleluya Aleluya ¡Gloria a Dios! Gozo y paz Aleluya El Espíritu de Dios se mueve En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Ahora se mueve dentro de mi corazón Me está moviendo dentro de mi corazón Me está moviendo dentro de mi corazón Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva El Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva El Espíritu de Dios Espíritu Santo muévete en cada corazón Muévete más Y más Y más Señor Señor Muévete en cada alma Dios mío En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Sí Señor Sí Señor Se movía sobre las aguas Muévete más Muévete más Muévete más Alabar sea que no, señor ¡Señor! ¡Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! En mi corazón ¡Ahí vino Jesús! En mi corazón ¡Ahí vino Jesús Llegó la paz Llegó el amor En mi corazón ¡Ahí vino Jesús! Llegó la paz Llegó el amor En mi corazón ¡Ahí vino Jesús! En mi corazón ¡Ahí vino Jesús! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! En mi corazón ¡Ahí vino Jesús! ¡Ahí vino Jesús! ¡Aleluya, Señor! ¡Ay, Jesús! Llegó la paz Llegó el amor En mi corazón hay vino a crecer Sí, Señor Aleluya En mi corazón hay vino, Jesús En mi corazón hay vino, Jesús Aleluya, Señor En mi corazón hay vino, Jesús Llegó la paz, llegó el amor En mi corazón hay vino, Jesús Llegó la paz, llegó el amor En mi corazón hay vino, Jesús Aleluya Cristo vive 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 Itu Ciao Que nací en ovejo, que amante fui yo, quiero una tarde a contarles todas. Le faltaba una, le faltaba una, y triste lloró, las noventa y nueve, dejó en el abisco. Y por las montañas, a dejarla fue. La encontró un viento, temblando de frío. Unió sus heridos, un dios sus heridos, alrededor y volvió. Era cien ovejas, que había de rebaño. Era cien ovejos, que amante cuidó. Pero una tarde, a contarles todas. Le faltaba una, le faltaba una, y triste lloró, las noventa y nueve. Dejó en el abisco. Y por las montañas, a buscarla fue. La encontró un viento, temblando de frío. Unió sus heridos, un dios sus heridos, alrededor y volvió. Unió sus heridos... ¡Suscríbete! Tú es la fuente Donde se lava Toda mi alma Él ha borrado mis pecados Parece, digo Clarificarla Sí Que siempre es vida Que Dios nos ama Para salvarnos Sí Que Dios vive Que Dios nos ama Para salvarnos Así es ¡Gracias! ¡Gracias! Yo he identificado una casa Yo he identificado una casa Yo he identificado una casa Sobre la roca yo he identificado Esa casa no se mueve Porque está en la roca Es la roca, es Jesucristo Fundamento de nuestra fe Esa casa no se mueve Porque está en la roca Es la roca, es Jesucristo Fundamento de nuestra fe Yo he identificado una casa Yo he identificado una casa Porque fundamento de nuestra fe Esa roca no se mueve Porque está en la roca Esa roca no se mueve Porque está en la roca Yo he identificado una casa Yo he identificado una casa Es la roca, es Jesucristo Fundamento de nuestra fe Aleluya 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 Goza a ti, mi hermano, gozante Goza a ti, mi hermano, gozante Goza a ti, mi hermano, gozante Gózate mi hermana, gozate Aleluya Gózate mi hermano, gozate Gózate mi hermana, gozate Gózate mi hermana, gozate Gózate mi hermano, gozate Aleluya Que viva, que viva Cristo, que viva El Rey, que viva Jesucristo Que viva el Rey, que viva Jesucristo Que viva el Rey, que viva Jesucristo Que Dios Que viva, que viva Cristo Que viva el Rey, que viva Jesucristo Que viva el Rey, que viva Jesucristo Que viva el Rey, que viva Jesucristo Aleluya Así es mi hermana Esta vida es para siempre, mi hermano Gózate, mi hermano Aleluya, esta alabanza es para ti, Señor Gózate, mi hermano, gózate Gózate, mi hermana, gózate Gózate, mi hermano, gózate Gózate, mi hermano, gózate Gózate, mi hermano, gózate Gózate, mi hermano, gózate Aleluya, aleluya Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Jesucristo, que viva el Rey Que viva el Rey, que viva Jesucristo Esta vida es para siempre Que viva, que viva Cristo Que viva el Rey, que viva Jesucristo Que viva, viva, que viva Cristo Que viva Cristo, que viva el Rey Así es, así es, mi hermano Que viva el Rey Claro que sí, mi hermano Que viva el Rey, mi hermano Que viva, que viva, que viva el Rey Música Cantando que se me rompieron las cuerdas de mi guitarra Ahora le canto a Cristo con la fuerza y al diablo Cantando que se me rompieron las cuerdas de mi guitarra Ahora le canto a cristo con la fuerza y al diablo A Cristo sí, a diablo no Claro que sí mi hermano, a diablo no, a Cristo sí Sí, sí, sí Cantando que se rompieron las cuerdas de mi guitarra Ahora le canto a Cristo con la fuerza de mi alma Cantando que se rompieron las cuerdas de mi guitarra Ahora le canto a Cristo con la fuerza de mi alma A Cristo sí, a diablo no A Cristo sí, a diablo no Cantando que se rompieron las cuerdas de mi guitarra Ahora le canto a Cristo con la fuerza de mi alma Cantando que se rompieron las cuerdas de mi guitarra Ahora le canto a Cristo con la fuerza de mi alma A Cristo sí, a diablo no A Cristo sí, a diablo no A Cristo sí, a diablo no A Cristo sí, mi hermano Aleluya 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 Ósate mi hermano Ósate mi hermano Ósate mi hermano Hernández hace ser alado a Dios mi hermano Claro que sí Presenta su volumen Once Aleluya Aleluya Música Jehová es mi pastor y nada me faltará 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 Música Jehová es mi pastor y nada me faltará Jehová es mi pastor y nada me faltará Es Jesús mi salvador, es Jesús mi salvador Es Jesús mi salvador, es Jesús mi salvador ¡Claro que sí! ¡Aleluya! Jehová es mi pastor y nadie me faltará Es Jesús mi salvador, es Jesús mi salvador Es Jesús mi sanador, es Jesús mi sanador Aleluya Jehová es mi pastor y nadie me faltará Jehová es mi pastor y nadie me faltará Es Jesús mi salvador, es Jesús mi sanador Es Jesús mi salvador, es Jesús mi salvador Es Jesús mi salvador, es Jesús mi sanador Es Jesús mi salvador, es Jesús mi sanador Jesucristo 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 Se secó, se secó y la guerra se secó Se secó, se secó Se secó, se secó El poder, el poder está aquí El poder está allá, el poder está aquí Aquí en mi corazón El poder está aquí, el poder está allá El poder está aquí, el poder está allá El poder está aquí, el poder está allá Está aquí, 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 está allá Oh, aleluya Es el poder está allá El poder está allá El poder está aquí, el poder está allá Que me llené 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 Gracias por ver el video. 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 Mi Cristo salva. A su nombre. 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 El salón más arriba que todos vean, que todos vean, que todos vean El salón más arriba que todos vean, que Cristo ya vive en ti Aleluya, aleluya mi hermano, aleluya Juego, Juego, Espíritu Santo Juego, Juego, Espíritu Santo Juego, Juego, Espíritu Santo Juego, Juego, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, pasa por aquí Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, te va aquí Claro que sí, hermano Espíritu Santo, Espíritu Santo, fuego, fuego, Espíritu Santo Fuego, fuego, Espíritu Santo, fuego, fuego, Espíritu Santo Fuego, fuego, Espíritu Santo Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Jesús está aquí Jesús está aquí Jesús está a mi lado Jesús está a tu lado Jesús está a tu lado Aleluya Aleluya Porque Cristo vive para siempre Avalen mi hermano porque Cristo vive Avalen mi hermano Esta vida Con riqueza Seca ya la gloria Tengo mi mansión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar De llorar De llorar De llorar Más allá del sol 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 Aleluya, Aleluya Ahí en el cielo ya no hay tristeza Ya no hay dolor Ahí en el cielo Pronto nos veremos al Señor mi hermano Sigamos adelante para el Señor mi hermano Seguimos adelante mi hermano Tenemos un hogar Ahí en el cielo Sé que en esta vida No tengo riqueza Se he callado en el cielo Tengo visión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Ve lugar Ve lugar Ve lugar Me lugar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un lugar Ve yo hogar, ve yo hogar Ve yo hogar ¿Dónde está mi Jesús? Sí, Señor Llévame, Señor, en ese lugar No me olvides, oh Dios No me dejes, papá Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Quiero ver a ese hogar Tengo que llegar Tengo que llegar Aunque con luchas y pruebas Llegaré 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 Aleluya 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 Llegaré Aleluya Aleluya Mi alabanza Allá en el cielo Nos iremos Allá en la gloria Jesucristo me llamo Jesucristo me llamo Jesucristo me llamo Jesucristo me llamo Gracias Señor Me llamo para cantar Me llamo para orar Me llamo para cantar Me llamo para orar Aleluya, gracias Señor, me has llamado Señor Me llamaste para cantar, para orar oh Dios, mereces la honra y la gloria Mi alabanza Allá en el cielo, esta vida para siempre Nos iremos Quiero ir contigo, Señor Allá en la gloria Sí Jesucristo me llamó Jesucristo me llamó Jesucristo me llamó Aleluya, Señor Jesucristo me llamó 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 Jesucristo me llamó, Jesucristo me llamó, Jesucristo me llamó, Jesucristo me llamó Alabancia para ti Señor, aleluya Bendito Dios Mereces la honra y la gloria Recíbalo Padre Recíbalo Padre, Recíbalo Padre, Recíbalo Espíritu Santo Gracias por ver el video. 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 Ven adelante y no desmayes, allá te espera tu salvador Sí, Señor, siga adelante, siga adelante Allá te espera tu salvador Gloria a Dios Siga adelante, siga adelante Sí, ya lo sé Allá te espera tu salvador Aleluya, Señor Oye, Señor, oye, Señor Si estás triste, si acobiado Con tu mirada, en el serio Gloria a Dios Gloria a Dios, Señor A consolarte, eres tu amparo He prometido tu salvador Siga adelante Siga adelante Siga adelante Allá te espera tu salvador Gloria a Dios Cristo vive para siempre Cristo nunca falla Cristo nunca falla, mi hermano Aleluya Te seguiré, Señor Fiel siervo Fiel siervo Ven adelante En triunfo, en triunfo Con tu Señor Así es Ven adelante Y no desmayes Y no desmayes Allá te espera tu salvador Gloria a Dios Siga adelante Siga adelante Allá te espera tu salvador Seguimos a Jesús Seguimos a Jesús Si estás triste Y acobiado Con su mirada En el Señor Ayúdame, Jesús Si estás triste Y acobiado Con su mirada En el Señor Aleluya Siga adelante Siga adelante Allá te espera tu salvador Aleluya Siga adelante Siga adelante Siga adelante Allá te espera tu salvador Aleluya 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 Así es, mi hermano Así es, mi hermano Vamos a seguir a Dios Venga lo que venga, mi hermano Seguimos a Cristo Aleluya 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 Gracias.